Hola chicos, como a un nuevo video, opinaré de Sin 2 estuvo muy padre y el villano me encantó. Mucho la parte que me aterré es cuando intentaba eliminar a Buster Mon, mi parte favorita. De la 2 fue cuando Rosita salva a Buster Mon y cuando Ash intentó convencer a Clay. Cayuay hice un mini resumen de Sin 2, espero que les guste este video, nos vemos en el próximo video, adiós, no olviden suscribirse.